Música Hey que tal saludos y muy buenas a todos chicos Espero que se les hayan pasado bastante bien Yo soy BigRay360 Chicos el dia de hoy vamos a jugar una partida con Dress La verdad es que lo he estado utilizando esta mañana Y me encantaba el personaje En fin Vamos a ir con la legendaria del arpón Que es la que me ha gustado bastante He estado probando la La de la recarga y también la del arpón Y resulta que me ha parecido Muchisimo mas divertida la del arpón Si quieres la baraja Que estoy utilizando pues en este video Únete al canal Visítanos, suscríbete Jajajaja Porque pronto pues la subiré Ya que tengo en mente No se si hacer un versus Entre ambas legendarias O simplemente sacar la baraja de ambas Porque también bueno Ya subiré otro video En el cual Esté jugando Con la otra legendaria Pero no me puedo descuidar Vamos a dar de aquí Vamos a darle pelea a ese chaval Eso Muy bien, muy bien Jajajaja Pensé que me iba a matar Venga Ups No Eso es Vamos 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 Jajajaja Agradable gente La legendaria La legendaria de la recarga Es bastante buena Si Pero esta Uff Nomás miren Miren el resultado Ustedes Fismos El sky Sky Uy Yo la vi por ahí No se si debí lanzar esa última Debe combinarla con la de las series Wtf Está a una valita A una valita gente Eso es Es Lo peligroso De este caballero No Uy Es como que prácticamente Tienes Una renanca vida Letal Todo el tiempo Se descuida Lo mato Uy Uy Eso se pegó Ahí sin querer Yo se los gire para allá Y como Uy no hay nadie ahí Muy bien Muy bien Muy bien No se acerque nadie A ver si yo por aquí Al shin Claro que si Eso Mira mira Solo está empezando la partida ¿No? Y ya vamos con racha de salvaje Encantado Me la quitaron Y lo peor es Que yo No había comprado Absolutamente nada Me fui sin caud Me fui sin derruidor Me fui free Bueno Voy a aprovechar para comprar Un poquito de iluminar Planeaba derruir El escudo de Fernando Por completo Pero como hay un sky Como hay un streaks También tengo que agarrar A ir agarrando a Bancora Me parece bastante bien Lo que no me agrada Es el jodido Pinkstar Y ya que tengo Derruidor También podré molestar Verdad Al Fernando Tampoco es que Quiera que me llegan Por la espalda ¿No? El problema es Que habiendo un streaks Venga hermano Quédese Quédese ¡Wiii! ¡Jabali! ¡Jabali! ¡Chincuber y más series! No me salvo de nuevo 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 Pero lo de lanzar El anti-click al punto Ha funcionado bastante Sí porque yo estoy Totalmente concentrado En arponazos Y arponazos Tampoco es que Yo no estoy usando Esta habilidad No ¿Pero qué? ¿No lo mato? Ah ya veo Fuck you Fuck you ¡Lo logré! Bien A ver Pues si uno por aquí Voy a estar en disputa Voy a estar en disputa Con el streaks No 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 quiero dejar que se asome Estaría si lo de vida Bueno empecé a curarme Bastante rápido No Creo que debí lanzarme Para Para el otro lado Si vamos a irnos Full iluminar Creo que debí lanzarme Para un lado Por un costado Pero pensaba que tenía La eje puesta La verdad es que ya no me acuerdo Si la había puesto en algún lado Así que me voy a asegurar de eso Poniéndola por acá atrás En un lugar seguro Ante-click por aquí Como dicen ellos Se lo llamo Lindo izquierdo Vamos a derruir esto Cerca Cerca Demasiado cerca Demasiado cerca Si me da Me va a matar Si me da Me va a matar Por favor Nethealing Me dio Me dio Me dio Me dio Es que los arponazos Están duros hermano No puedes estar muy libre No puedes estar muy libre Uy 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 De verdad que si eh Escóndete hombre Escóndete Que si no Pues nos matan eh Muy A la madre Que buen Fernando ¿No? Diosito lo bendiga Como se me pudo Haber ido Por Dios Esa recarga Bien linda ¿No? Mira mira La maté La he matado Bien vamos a posiciar Esto agente Eso Vamos de nuevo Uy Iba por otra tripe Creo que no debí lanzar Eso ahí ¿No? Eso es Igual Igual Intenté deshacerme De la furia Mi ulti hubiera sido Bastante buena Ahora Pero bueno Vamos a poner esto aquí Porque yo Con Dredge Casi no utilizo Estabilidad Mayormente Estoy Como por un lado Y así Matan a la Ceris ¿No? Al que se mata Al Tiberius Al Tiberius Que Tiberius Ay Si habrá que comprar Recargas Que problema Mira Sky Está por aquí Por algún lugar Y ya me apresaron Pero me llevé a uno No Usa los arranca vida Desgraciado Eso es Ya no va a molestar El Dredge Yo soy el Dredge El Strix Esta cosa siempre Se me pierde Por eso No la utilizo Manes Me ha matado Me ha matado Acaba la posibilidad De que capture El enemigo nuevamente Y eso no es bueno Porque se va a alargar La cosa No Shin Consigue tiempo extra Hombre Ha 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 Uuuuuh ¿Quiere a lei? Venga Me la complicaste Se va Muy bien Uy No le di a la furia Que no Ay Terminus Por un pelín Estás vivo hermano Wow 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 No salí un alponazo Pendejo No vas a hacer Gastar mi último Hombre Si Me vendrá bien Humanitas Si estás Si me da Me mata Ah Gracias Eris Fue hermoso Fue hermosísimo Eso es Es desesperante A ver Tapo ahí Muy bien Le pego Le pego Le pego el último Hay alguien allá No sé si está FK Ok Oh La La Bueno Al menos Resistí la tentación No me dio No me dio Para dos Resistí la tentación De gastar mi ulti Que si ahora Les cae Pues ultea Pues yo podría ultear En el punto También Para que El enemigo Pues no se meta No recargo Nunca No recarga Eterna Gente Que bien Eh No logro Recargar Pinche Tres Desgraciados Roto Wow 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 Eso es lo que puedo decir Con este Pinche Personaje Agresivo Poderoso Rotón Rompetanques Y con esto Con los arponazos Es bastante molesto Para un sniper Para una quinesa Para un strix Porque es que Desde lejos Diría que Es muchísimo Más efectivo ¿Por qué? Porque puedes pelear A larga distancia Y también puedes pelear A corta distancia Pues bueno chicos Si este video Les haya gustado Les ha gustado Pegarle un buen like Unirse a nosotros En el canal Y nos vemos En un próximo video Creo que en el próximo video Estaré subiendo Otro video con Dredge Sobre las recargas Y pues que se la pasen Bastante bien Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!